No son malas las comunidades, doctora. Lo malo es cuando realmente estos temas como agua, petróleo, se polarizan, ¿no? Se los coge un sector o unas personas que no tienen nada que ver con el desarrollo de una región y no les importa, no son responsables con lo que están planteando y no ven que realmente una región como el Casanare, que es una región totalmente petrolera, que ha vivido con la industria y para la industria que la gente se ha capacitado y que hoy en día hay más de 15 mil personas que si se retirara la industria quedarían realmente totalmente desprotegidas. Entonces no entiendo realmente la posición de algunos sectores de sacar la industria y de tomar una decisión tan radical como ir en contra de la industria petrolera.